El amor a Jesucristo Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y sabemos que cuando a Jesús le hablan del amor, dice y el segundo mandamiento es Amarás al prójimo como a ti mismo Y el mandamiento del amor cristiano es Amense como Cristo Jesús nos ha amado Hoy el Evangelio nos está presentando en el capítulo décimo de San Mateo Lo que es la instrucción al final de la instrucción a los discípulos antes de enviarles a la misión Una instrucción en la que prepara a sus discípulos a tener la primacía del amor de Dios revelado en Cristo Jesús Y desde ahí comprendan que es la misión del discípulo De hecho, en el Evangelio hemos escuchado Jesús dijo a los apóstoles, se está dirigiendo especialmente a los apóstoles Y les habla de la primacía del amor Y son frases que chocan El que ama a su padre o a su madre más que mí no es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí Estas palabras nos chocan porque afectivamente El ser humano ama a aquellos más cercanos Pero Jesús va dando una grandeza del amor Sabe que el amor de la familia es importante De hecho, él criticará a los de la ley, a los maestros de la ley Y fariseos cuando ponían disculpa Que he dado mi ofrenda a Dios Ya no tengo que ayudar a mis padres Y les recuerda el cuarto mandamiento El amor a los padres y el cuidado de los padres Pero Jesús sabe que también El amor a la familia puede distorsionar el servicio a la comunidad A veces oímos cuando un dirigente Una autoridad En vez de hacer el bien común para la comunidad que tiene Guarda su platita Y la platita de la comunidad para sus lazos familiares Y a eso le llamamos corrupción Cuando en vez de ayudar a la comunidad Al pueblo que tienes encomendado Pones a tu parentela En autoridades En servicios especiales En cuidado Olvidando que tu corazón Y tu misión Es más grande Que los particularismos En este sentido El amor de Dios purifica Para que comprendamos Que lo que es la verdad De Dios Debe tener la primacía Hermanos El evangelio de hoy sigue El que no toma Su cruz y me sigue No es digno de mí El que encuentre su vida La perderá Y el que pierda su vida La encontrará Hermanos Jesús está enseñando a los discípulos Que cada uno Tiene que Que tomar su propia cruz Pero no solito Sino con el Señor Y es la cruz Del seguimiento La cruz De las adversidades Pero es también La cruz Que lleva consigo El amor Porque todo amor Verdadero También tiene sacrificio Una madre Que ama a sus hijos Un padre Todo el trabajo Que hacen ustedes Padres Lo hacen por amor Y esa cruz De los sufrimientos Del trabajo fiel Está lleno Del amor Y esa cruz Llevada con Cristo Realmente Es una cruz Liberadora Que llena El corazón De la libertad De esa libertad De los hijos De Dios También En este tiempo Hemos visto Tantas escenas De que uno Tiene miedo A perder su vida A ver si yo voy A hablar con uno Y me voy a contagiar O me he enterado Que alguien está contagiado Y le pongo un cerco Ese ya no Me voy a alejar de él Y resulta Que la vida Es lo contrario A veces El que está Con un síntoma No te contagia Y el que está Sin síntomas Te contagia ¿Qué quiere decir? Que a veces El tener Pensar Que lo importante Es nuestra vida Y no pensar también Que la vida Es un bien común Que debemos cuidarnos Unos a otros Enseñanza Que hemos recibido Y hemos compartido En este tiempo Es responsable Es responsabilidad Seguir todas las normas Que nos dan Para protegernos Y proteger Pero al mismo tiempo Es muy importante La ayuda mutua Los equipos Que tienen que trabajar Más directamente Cerca De los Que tienen Síntomas O están contagiados Es un signo De la comunidad Que desarrolla Esta labor Por eso De manera especial Estamos pidiendo Por el personal De salud Que tengan los medios Para poder Desarrollar Su función Que no Utilicemos A esta En esta situación Para Comportarnos De manera Esa partidista ¿No? O ese Querer Ver solamente Lo nuestro Y no ver Lo de los demás El cristiano Tiene que tener Esta mirada Amplia Para ver El bien Que hace cada uno Y el bien Que debemos hacer Cada uno De nosotros Por eso Sabemos que El que entrega Su vida Por amor A Dios Y a los demás La reencuentra En este contexto Queremos agradecer A Dios Por el voluntariado Tantas personas Que en diversos Campos Ponen Su tiempo Y su ayuda A los demás Jesús Sigue Diciendo El que recibe A un profeta Por ser profeta Recibirá La paga De profeta Que recibe A un justo Etcétera También La acogida La acogida A los demás También La acogida A nuestros Catequistas Sacerdotes Yo sé Que en estos Tiempos Aunque ustedes No lo crean La iglesia Es mucho más Pobre De lo que se Imagina Cada parroquia Pues Después de Tres meses En que No hay la Colecta De la mayor Parte La colecta En los domingos Ni las misas Muchos sacerdotes No tienen Nada Entonces También Hay que pensar En cómo Llevar la solidaridad Hacia ellos Yo sé Que en muchas Parroquias Los sacerdotes No se han Preocupado De ellos Sino Que familias Son las más Necesitadas En su parroquia Y realmente Hay muchos Signos De solidaridad Cuantas familias Vienen a la parroquia Padre Quiero Aportar Con esto Para aquellas Familias Que necesiten Y de ahí Han nacido Pues Canastas Familiares Hoyas Comunes Felicitamos Y agradecemos A Dios Por estos signos Tan bellos Del compartir Para que Ningún hermano Ninguna hermana Pase hambre Pase necesidad O por lo menos Que Podamos Superar Una situación Realmente difícil Agradecemos Toda la labor De instituciones Aquí en nuestro Ambiente más cercano Liderada por Pastoral Social Caritas Agradeciendo A todos los miembros Del equipo Que con Con dedicación Están cada día En esta preocupación Sabemos que Cuando hay Repartir algo Es difícil Es difícil Porque Las necesidades Son más Que lo que tiene Si yo tengo Por ejemplo Dos mil familias Necesitadas Y tengo alimento Para Quinientas ¿Qué hacer? Pues Aumentar La solidaridad Pero A veces Entonces Tengo que Elegir A las más Necesitadas Y todo eso Pues creo a veces Y porque a mí no Al otro sí Hay que pensar Aumentar La solidaridad Mutua Y también La cercana Si yo estoy cerca De alguien Que sé Que tiene Necesidad Como Compartirlo Y por eso Decía Jesús Al final Les aseguro Que cualquiera Que dé A beber Aunque sea Solo Un vaso De agua Fresca Uno de estos Pequeños Mis discípulos No quedará Sin recompensa Manos cuantas veces A veces los niños Lo poco que tienen Dicen Bueno Pues lo que me tocaba Para comprar mis cositas Voy a ayudar A los demás Voy a ayudar A otro Estas enseñanzas Que los niños Reciben De sus familias Son muy bellas En tantos momentos Los niños Reflejan El amor Que viven En la familia Hermanos Hoy la primera lectura Nos ponía Aquí Aquel relato En el libro De los reyes Cuando Eliseo Pasó por Tsunami Y una Tsunamita Le acoge Y ve como era Un hombre de Dios Dice Al marido Vamos a construirle En la parte de arriba Pues un cuartito ¿No? Que tenga Pues lo que tiene Necesidad ¿No? Dice Le pondremos Allí una cama Una mesa Una silla Y una lámpara Para cuando esté Porque siempre El hombre de Dios Tiene que descansar Tiene que leer Tiene que instruirse Necesita Siempre prepararse Es casi como Un cuartito De una Celda De un convento Donde El fraile O el hermano Allí Tiene tiempo Para Para Dios Y desde ahí Prepararse Para la misión Que Dios le da Y vemos también Como tiene Su recompensa Hermanos Todos estos Hechos de solidaridad Y de Y de hospitalidad Son bellos Yo recuerdo El año pasado Los sacerdotes De Bolivia Pues Vinieron A tener Su encuentro Nacional En nuestro Vicariato Y lo hicieron En Villamontes Y como eran muchos Pues dijeron ¿Cómo vamos A acogerlos? Y entonces Lo han hecho Con las familias Cada familia Que se ofrezca Que acoja A un sacerdote Y así hicieron Contento el sacerdote Contenta la familia Muchos todavía Se siguen escribiendo Y recordando Su amistad En el congreso Americano Misionero Hace tres años Ah no Hace un par de años En Santa Cruz Igual fue La acogida Para todas las iglesias De América Congreso americano Y todas las parroquias Acogían delegaciones Y creaba La amistad Hermanos La acogida Es muy importante Porque es una actitud Del corazón No mirar al otro Siempre con sospecha Como El enemigo posible Que me viene Al contrario Descubrir la riqueza De cada persona Hospitalidad También es Acogida Es escucha Es abrir El corazón Sentir los hermanos Y hermanas Que son Los valores Del Evangelio Hermanos Hermanas Mañana Estamos celebrando La solemnidad De San Pedro Y San Pablo Dos Que llamamos Columnas De la iglesia ¿Por qué? Porque son Apóstoles De Jesucristo Que tienen Un papel Muy significativo En muchas iglesias También en iglesias Jesuíticas De aquí De Bolivia Vemos En toda iglesia Están en un lugar En el centro Cristo Y en una parte Está San Pedro Y San Pablo ¿Por qué? Porque San Pedro Significa La unidad De la iglesia Tú eres Pedro Sobre esta piedra Edificaré La iglesia Tenemos Que la iglesia Que es visible Necesita la unidad Cristo Cristo Fundó Una iglesia Bajo El Ministerio De Pedro Que es para La unidad De la iglesia Por eso Cuando Hoy día Tenemos tantísimas Iglesias Que es el nombre De Cristo Se pone Es difícil En esta Multiplicidad Decir Donde está Una iglesia Unida Como familia De Dios Como pueblo De Dios Por eso Primero Orar Por la unidad De la iglesia No nos toca A nosotros Juzgar Solamente a Dios Pero pedir Al Señor Que ponga en el corazón La unidad Porque una familia Unida Es signo Un cuerpo unido Una familia Dividida No es signo De un amor Verdad Y el segundo Pablo Es el gran Misionero De los pueblos De las De las Gentes Entonces Unidad Y misión Van juntos Si nos quedamos Sin Sin Pedro Sería pues Una multiplicidad Que difícilmente Da el testimonio Cristo dijo Que sean uno Para que el mundo Crea Y de aquí Nace el movimiento Ecuménico En que tantas iglesias Trabajan Y oran Por la unidad De todos los cristianos Pero al mismo tiempo Si no hay misión Si no hay El envío Tampoco Se construye la iglesia Porque la iglesia Se hace Por la predicación Por el testimonio De vida Cuando uno dice Oye Yo me gustaría ser Como esa persona Que vive Su fe cristiana Y así Hacemos Y viviremos Y por eso Pedimos ya Para mañana Los que podamos Seguir Quizá por los medios De comunicación Esta santa misa Donde pediremos Y a nivel De nuestro vicariato También pediremos Por la unidad De todos los cristianos En torno Al pan De la palabra De Dios En torno Al pan De la eucaristía Y en torno Al pan compartido Con los demás Hermanos Que este sea Hoy Nuestra reflexión Para decir Señor Enséñanos Amar Según el corazón De Cristo Jesús Ese amor Que nos va a purificar Nuestros amores El que ama A Jesucristo Ese amor A Cristo En totalidad No le perjudica En el amor A su familia A un marido Que ama a Cristo No por eso Ama menos A su mujer Sino La ama De verdad Y sabe Amarla Como En el matrimonio En el bien En lo bueno Y en lo malo Con salud O enfermedad Todos los días De la vida Y viceversa A los hijos Por eso El amor De Cristo No destruye Los amores Sino que Los potencia Los purifica Pidamos Que el amor De Cristo En este mes De junio Que terminamos Dedicado Al sagrado Corazón De Jesús Que purifique Nuestros corazón Y también Recordando A María Santísima Su madre Corazón De Jesús Y de María Ser la salvación Del alma Hermanos Que así sea Con el poder De Dios